Porque todo sacrificio tiene un premio. Porque no supieron de límites. Porque hicieron historia. Ten tiempo de juego. Un emblema del deporte. Estoy con un protagonista de aquel campeonato histórico en 1953, en donde Paraguay justamente lograba ese título tan esperado, esa primera Copa América que se logra en ese año de manera invicta con protagonistas. La verdad es que es fundamental que hicieron que Paraguay pueda tener justamente ese primer trofeo. Estamos aquí con don Adolfo Riquelme. ¿Cómo le ha dado, don Adolfo? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señorita. ¿Cómo no? Francamente, recordando ese sudamericano que Paraguay por primera vez se ganó ese título, creo que fue extraordinario. Así mismo. Yo cada vez que me acuerdo, nadie leo. No, y a nosotros nos emociona también porque justamente este viernes 1 de abril se cumplían 63 años de ese momento histórico. ¿Usted nos puede recordar cómo fue para llegar a ese trofeo tan importante para el Paraguay? Hubo muchas cosas importantes. En primer lugar, antes de irnos a la Lima, porque Paraguay no estaba en condiciones para realizar ese sudamericano porque no tenía un estadio más o menos moderno y con capacidad, no con tanta gente. Entonces, nos preparamos nosotros jugando un partido con la invitación del presidente Getúlio Vargas, el gobierno paraguayo, de mandar una selección en Brasil, en Río de Janeiro, para hacer un partido amistoso con la selección ya para Lima, Perú también. Fui nosotros para allá y la base de ese equipo fuimos para Lima, porque hubo muchos trofeos, trofeos para con nosotros porque no teníamos balón, no teníamos fútbol, no teníamos nada nosotros en esa época, pero cumplíamos con Paraguay, ¿no? En fin, nos fuimos allá y llegamos en Lima, nos llevaban a un hotel, íbamos a ir a parar en un cuartel primeramente, más o menos a 25 kilómetros de Lima. Y a nosotros no nos gustó a nosotros porque íbamos a ser unos soldados más, entonces nos aceptamos. Y nos llevó en un hotel que está hecho todo de manera que es famoso hotel Mávori, que es excéntrico, ¿no? Y al lado de ese hotel pasaban los trenes. Y como en Lima siempre hay movimiento de sísmico, nosotros creíamos que era movimiento sísmico, lo que pasa es que pasaba el tren y movía todo. Y bueno, nos alistamos en el hotel Mávori y después se hizo el debut, desfilamos todo. Nosotros ya no desfilamos porque teníamos que jugar el primer partido con Chile. Jugamos con Chile, le ganamos 3 a 0. Chile era uno de los mejores equipos y la selección más organizada que en esa época era Chile. Brasil también, Brasil tenía grandes jugadores ya en esa época. Y Paraguay fue, fuimos nosotros casi la mayoría jóvenes, algunos ya veteranos y en mil, pero lo que pasa es que hubo mucho compañerismo, mucho compañerismo y a la vez teníamos un técnico que era capaz de guiarnos y llevarnos vida a todos nosotros. Nos teníamos como su hijo, Fleta Soli. ¿Ustedes se emocionan recordarlo a Fleta Soli? Lógico, lógico. ¿Fue un papá para ustedes? Lógico. ¿Fue una persona que siempre... Lógico, un padre, aparte de que fue un buen técnico, un buen padre, un buen paraguayo caramá, porque nos trataba bien como a su hijo. Usted, don Adolfo, dice que ese grupo humano era incomparable. Sí. Gracias a ese esfuerzo grupal, gracias a que se llevaban tan bien, ¿usted piensa que se llegó a ese trofeo en 1953? Yo creo que sí, señorizar, porque Paraguay fue la mayoría jóvenes con algunos veteranos, por ejemplo, Gavilán, Leís Amón, Hermosil, que era en Libertad. Libertad fue que más jugadores puso a esa selección. Tenía buenos jugadores. Aparte de eso, tenía un centro delantero que era muy capaz, Rubén Fernández, que ahora se encuentra en Buenos Aires ya hace muchos años. Y fui allá, francamente, nosotros. Yo, por ejemplo, era la primera vez que salía con la selección. A pesar de que antes hice el partido este en Río de Janeiro con la invitación del presidente de Tulio Vargas para mandar una selección de aquí, día primero de mayo, con el traje libre en el estadio de Vasco da Gama. Ganamos el partido 3 a 2. Gran partido. Y a base de esa frase les tomaba para Perú, para el sudamericano. Y viajamos, recuerdo, con la aerolínea aeronánea internacional para Lima, Perú. ¿Y usted decía? Siete horas de vuelo, ¿eh? Siete horas de vuelo. Y íbamos bien uniformados porque, gracias a eso, nos dio los uniformes antes de aquí. Es claro que no llevábamos zapatos de fútbol, ni nada, ni uniformes. Nos compramos todos en Lima. En fin, comenzó esa noche en Lima, Perú, lleno del estadio. Paraguay organizando ese sudamericano. La gente nos apoyaba allá mientras que nos tocaba jugar con Perú, que hubo muchos problemas. Jugamos en el partido con Chile. Teníamos dos de equipo, el famoso Livingston. Estaban los hermanos Flores también, que son muy guiardistas. Y nosotros teníamos, muchachos jóvenes, por ejemplo, Romerito de la Olimpia. ¡Ah, qué romero! Fue la historia porque es como este romero que está en Brasil. Tenían el mismo modo de jugar. La misma capacidad técnica, era muy veloz, manejaba bien la pelota de jovencito, 18 años. Entonces, comenzó con Chile. Le hicimos dos goles en el primer tiempo y otros goles en el tercer tiempo, en la última. ¿Y la segunda parte del partido? Le ganamos 3 a 0, haciendo un jugo guaraní, con capacidad de buena preparación física. Corríamos mucho. Había entendimiento porque contábamos con Gavilán, Reguizamón y el Mozilla, que ya es jugador, es veterano. Y nos llevamos bien. Y aparte de eso, que tuvimos también refuerzos, porque en ese mismo mes, vinieron de Colombia algunos jugadores que estuvo jugando en el América de Cali, que era la época dorada del fútbol colombiano. Vino y su resta de sonido, ingresó a la selección, no como refuerzo. Y cayó bien. Comenzamos con ellos y fíjense que hasta que salió Cantorri. En la primera fecha, sí, a usted ganaron por 3 goles contra 0 en la selección de Chile. Después, en la segunda fecha, Paraguay se enfrenta a Ecuador. Ecuador. Ese partido terminó 0 a 0. Tercera fecha, se empata con Perú 2 a 2. Un partido incidentado. ¿Por qué ese partido incidentado, don Adolfo? Si no recuerda. Yo recuerdo perfectamente. A mí me lesionaron. Me parece que fue intencionalmente el famoso este Barbadillo. Jugador peruano. Famoso. Pero ¿cómo lo lesionan a usted? ¿En una jugada puntual o cómo fue? No, lo que pasa es que está dentro su rol. Ya cometiendo una infracción, le agarró y le empujó a Cabrera, que era algo al centro. Le empujó y Cabrera cayó, ¿no? Y nosotros creímos que iba a cobrar penal. Entonces, no hicimos caso. Yo tampoco me quedé un poquito para... Pero después reaccioné. Me chileé, pudieron de sacar la pelota, pero me alargó la patada y me dio aquí a la costilla. Creo que casi me rompieron dos costillas. Entonces me llevaron a la clínica, me hicieron radiografía. Gracias a Dios no pasó nada. Bueno, después vino el otro partido con el jugador, creo que fue. El siguiente partido fue ante Bolivia. Bolivia. Ante Bolivia. Se ganó por dos goles contra uno, la cuarta fecha ya. Sí, entonces me entró el retraso mío Rubén, o sea, que era lo del presidente ayer. Usted ese partido ante Perú no completó, ¿verdad? No, Perú no completó porque salió... Salió lesionado. Sí, salió lesionado. Y ante Bolivia tampoco pudo estar... Entonces pasó lo siguiente, el árbitro a Inglés agarró... En esa época no se contaba la salida del arquero, no contaba. Entonces ya se hizo tres cambios. Entonces conmigo la salida, a mí otro no sé, y ya era cuatro. Y ahí pues pedimos un punto en la sesión de la Federación Tervana de Fútbol. Pedimos un punto ahí. De parte que tuvimos el único, de parte que tuvimos en ese campeonato. Entonces perdieron ese punto. Se perdió un punto. Porque hubo cuatro, en este caso cuatro, que ingresaron en lugar de tres, que era lo reglamentario entonces. Así fue. Y después la siguiente fecha, bueno, la cuarta fecha se ganó por dos goles contra uno a Bolivia. Después en la quinta fecha se supera a Brasil por dos goles contra uno. Sí. Bueno, con Bolivia... Recuerda ese partido ante Brasil porque fue la primera vez, digamos, que le ganaron porque dos veces jugaron en menos de una semana ante la selección brasileña. Sí, cinco días. Así mismo, el 27 de marzo de 1953. ¿Recuerda ese triunfo ahí? ¿Usted ya estuvo ante Brasil en el primer partido? Sí, ya estuvo. ¿Ya estuvo? ¿Ya se sintió mejor? Claro. ¿Ya lo puso al técnico nuevamente? ¿Recuerda cómo fue ese triunfo de Paraguay el 27 de marzo? Eso fue extraordinario porque yo recuerdo, por ejemplo, a Casa de Alma tramitía al partido y no podía pronunciar ya. Entonces, lloraba. De la emoción. Claro. Y ya no, no tramitía, sino contaba unos minutos. El extraordinario fue. Brasil tenía dos equipos. Uno equipo boliviano y el otro, el último, que eran todos ya veteranos de categoría. Estaba Castillo, Bauer, Milton Santos. Adelante estaba Ipoyucán, Baltazán. Estaba Chisinho. Tiflores de equipo tenía. Nosotros éramos, estábamos, hay algunos desconocidos entre nosotros. Los veteranos ya eran, eran ya, los de Libertad y el Olimpia, del Olimpia también. Y bueno, se jugó ese partido extraordinario fue Paraguay. Puso todos los agarras, como se dice por los paraguayos, y mucha emoción en el estadio. La hinchada ya nos apreciaba, nos nos quiso más nosotros cuando nos tocaba con Perú. Solamente ahí, solamente ahí. La hinchada no la quería, pero después, ante las otras selecciones, sí se sentía el cariño peruano. Era el cariño del hincha peruano. Se llega a ganar ese partido, se llega a empatar con la selección brasileña. Ambas selecciones tenían ocho puntos y había que jugar un partido horrible y se empate. Eso fue el 1 de abril de 1953. ¿Qué nos puede decir de ese triunfo tan emocionante de Paraguay por tres goles contra dos? Paraguay que estaba ganando en el primer tiempo por tres goles contra cero. Pero en el segundo tiempo se vinieron dos goles brasileños. Estuvieron a punto de empatarlos, pero ese empate no se vino. Y bueno, Paraguay que ganó ese partido por tres goles contra dos. ¿Qué nos puede decir acerca de ese compromiso de hace 63 años? Bueno, ese partido fue extraordinario para mí. Te voy a recordar toda mi vida. Fue muy bueno porque, te voy a decir, desde el comienzo nosotros dominamos el primer tiempo. Aprovechamos la oportunidad, los muchachos hicieron tres goles. Entonces teníamos tres a cero. Vino el segundo tiempo, hizo los respectivos cambios Brasil. Pusieron más jugadores ágiles, muy buenos. Bata, Sal y Poyucano y esas cosas. Entonces, ahí fue la falla porque nosotros ya estábamos requecansados en el primer tiempo. Se defendió para la país, sea como sea, y consiguió esos 45 minutos. Los 45 restantes, nosotros llegamos dos veces nada más que en el narco de Brasil. Y después todo era ello, todo era brasileño. Abasallante era brasileño, ¿verdad? Abasallante. Y ustedes no podían reaccionar, ¿por qué? No, no podíamos porque no podíamos con ello. Comenzó a tocar, nos hizo el baile como dicen ellos. No, la guerra brasileña comenzó a tocar pelota y si lo malabares, pero nos defendíamos a capa y espada. Por ejemplo, este último partido que Paraguay jugó, si hubiera hecho lo que nosotros hicimos, hubiéramos ganado a Brasil. Ahora sí, no, no se hizo, no se hizo. No, tenía que... No se aguantó, no se aguantó. Tenía que pasar pelota afuera al pasar tiempo y no hicieron eso. Si no hubiera ganado a Brasil. Y ustedes sí lo hicieron. Nosotros hicimos. En 1953 lo hicieron y bueno, gracias a eso Paraguay pudo conseguir el primer trofeo continental el 1 de abril de 1953. Un momento tan emocionante para usted. ¿A quién dedicó ese triunfo? ¿A quién dedicó ese trofeo en aquel año? A Paraguay porque yo recuerdo, llegaron telegramas de aquí a Paraguay, a Perú, a la selección paraguaya, pedían 5 millones de habitantes para que se debe el título. Y Brasil si 25 millones, que hay mucha diferencia, ¿no? 25 millones pedían para que gane otra vez Brasil. Porque anteriormente Brasil siempre dominaba todo el asunto, ganaba todos los partidos. Y de hecho Brasil era la selección que era favorita a quedarse con el trofeo. Favorita era. Pero eso quedó en la historia porque Paraguay pudo ante Brasil. Lo que teníamos más favorito de ganar era Perú. ¿Sabes por qué? Porque Perú si ganaba salía en Perú. Pero le tocó a Uruguay y le ganó Uruguay 3 a 1. Entonces ahí pedió Perú el campeonato. Y Brasil no aseguraba porque anteriormente nos goleaba a nosotros, nos ganaba todo. Y en cambio nosotros, con un periodista, Alfonso Ropillosi, Perú era un famoso periodista, decía, No, esta vuelta yo creo que Paraguay gana porque es un equipo de mucha gara. A mí me quería, me quería mucho, Ropillosi. Y entonces, es cierto, fue lo que dijo. Hicimos todo lo posible y le ganamos a Brasil. Le ganamos y le felicito a Ropillosi porque él pensó y dijo, No, Paraguay, que va a ganar a Brasil, acuérdense de mí. Y se cumplió, don Adolfo. Se cumplió. Se cumplió eso que dijo. Y también, algo bastante meritorio, algo muy lindo que rescatar, es lo que Paraguay pudo conseguir, ganar dos veces a la selección brasileña en cinco días. Ninguna otra selección en el mundo pudo lograr eso y Paraguay lo hizo. No hizo, Paraguay lo hizo, sí. Y es el único. El único, hasta ahora. Hasta ahora no hay otra selección. No, no hay. Y a usted lo llena esto de orgullo. ¿Cómo siente, como decía al principio, este plantel era tan fuerte, había tanta hermandad, había tanto compañerismo, por eso se pudo conseguir ese trofeo. Y usted, ¿cómo se siente al recordar ese momento tan lindo, don Adolfo? Me siento bien en ese sudamericano y al regreso de él, porque yo fui contratado para España. Y de hecho fue el mejor arquero, el mejor arquero de ese campeonato. Gracias a Dios, sí. ¿Y cómo fue el recibimiento? Antes de seguir, digamos, ¿cómo fue ese recibimiento? Bueno, ustedes ya, el 1 de abril consiguen el título. ¿Cuándo vienen a Paraguay? Ah, les cuento. Nos terminó eso y vinimos el jueves santo. Aquí estaban todos preparados para el recibimiento. Había microbandas y todo allí en el viejo aeropuerto. Y vino una tormenta con lluvia. Entonces se suspendieron. No hubo, porque íbamos a hacer un desfile por la calle Palma, no pudimos ver la lluvia. Por la lluvia. Entonces, nosotros al día siguiente ya fuimos para España. Yo me vine aquí y me despedí en el Nacional. ¿Qué sucede aquí a los Paras Nacional? Aquí ya sucede. Vine ahí, me despedí en la directiva y al día siguiente ya fuimos para el Rio de Janeiro. Porque usted era jugador de Nacional. Sí. Al ir a ese sudamericano, o en este caso a esa Copa América, usted era futbolista de Nacional. Sí, sí, sí. Era jugador. Y se fue conmigo Heriberto Herrera, que ya ha fallecido también. Se fue conmigo también. ¿Y el recibimiento no se pudo hacer por esta lluvia? No, por la lluvia tormenta que cayó. Entonces, nos vinimos a nuestra casa y al día siguiente ya partimos. Ya fuimos para allá. Fuimos para el Rio de Janeiro. Quedamos allá y ¿sabes cómo le encontramos a los brasileños? A los brasileños violando. Y había 11 jugadores como si fueran los carnavales. Judo a Callas quemando a Callas con su nombre. Porque no se logró el título. Ellos tenían asegurado de llevar el campeonato. ¿Y usted recuerda, don Adolfo, de todo lo que usted pasó en tantos partidos que ha jugado, justamente en esa Copa América de 1953? ¿Cuál fue el mejor momento? Para nosotros fue todos los partidos. No, hubo uno en específico. Todo fue polino. No, ese fue el último partido con Brasil. Ese fue para mí lo más glorioso que hice. ¿Se emociona en recordar eso? Sí, lógico. Me emociono mucho. Y tengo un hijo que es alquero también. Está en Colombia. A mí me dicen que está en Colombia también. Vino para verme y todos recuerdan. Y, ¿cómo le voy a decir? Sí, te voy a contar los demás. Luego me fui contratado para allá. Estuve hasta el año. Hice un contrato de cuatro años con el Atlético. 53, 57. Me vine de allá. Me vine de allá. Y me iba a ir a las palmas. Un equipo también. No, no quise ir. Venía al Paraguay no me ahorrar. Bueno, para recordar a la gente. Gracias a esta Copa América de 1953, usted pudo conseguir una transferencia al fútbol español. Nada más y nada menos que el Atlético de Madrid. Firmó por cuatro temporadas. ¿Cómo se sintió en esos años? ¿Cómo fueron esas temporadas? Usted como mejor arquero elegido en ese campeonato de 1953. ¿Cómo se desempeñó allí en el fútbol español? Muy bien. Tenía un técnico también que era famoso, el Divino Zamora, Ricardo Zamora. Arquero también era. Y fue mi entrenador. Y yo aprendí mucho de él porque andaba ese año. Y me quise quedar otra vez, no, ya no, porque yo me casé muy joven, siendo menores del año, mi señora también. Y yo me casé en 19 y mi señora en 18. Nos casamos porque él nos dio la autorización del juguete. Y gracias a esta hora vivimos. Y antes, cuando uno tenía 21 años, era mayor de edad, ¿verdad? A 22 era. A 22 años en aquel entonces. Pero probó permiso, ustedes se lanzaron. ¿Y su señora siempre la acompañó a usted a donde iba? Todos los años, en todas partes donde hubiese la aclaración. Ahora está. Yo tenía que estar arriba con ella. Sí. Yo no puedo, me prohibió caminar. Ah, claro. Me dio la ruina. Y me dio un infarto y me quedé un poco malo de esa parte derecha. Pero lo vemos bien, de igual manera, don Adolfo. Y ahora vino y seleccionó a mi señora. Seleccionó ahora ella, ¿no? Pero de igual manera ustedes siguen estando. Están en la misma casa. Hay que recordar que siguen en el mismo lugar. Si bien es cierto, su casa es muy grande, es de tres pisos. Usted está acá y, bueno, su señora está en otra parte. Fueron años muy lindos, entonces, al estar en Atlético de Madrid. Estuvo cuatro temporadas de España. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo se adaptó fácilmente al fútbol español? Bueno, mirá que te voy a decir una cosa. Yo casi no doy importancia porque era muy joven. No tenía quien me guiar. Necesitaba, con la edad que tenía, muy joven. Y la primera vez que salgo. Entonces necesité una persona que me guíe, ¿no? Y no había una persona. Le gané mucha plata y gracias a eso, esta casa es de ahí. Tengo otra casa de herencia en San Antonio. Y la que creo que ahí están todos los trofeos. Aquí nada más que tengo los árboles. Y ahora, como me pasó este, yo me vine allá, no lo dejé. Y entonces mis hijas, no, vamos a dejar como un museo. Ahí vivía mi mamá y mi papá antes. Y se queda como un museo, don Adolfo. Se queda como un museo, sí. Y de la familia, por supuesto. Sí, así es. Y usted, en este caso del fútbol español, ¿vuelve al país o ya va a transferido a otra parte? ¿Dónde usted va? Te voy a contar. Yo me vine allá en el 57, después de cumplir mis cuatro años de... De contrato. Iba ahí a Las Panas, pero no me fui. Quise venir a Paraguay. No, no aceptó, no quería seguir en España. No, y por eso te digo, faltó una persona que me guíe. Porque me hubiera quedado más plata que hubiera ganado ahí. Pero el Techao, ¿hubo más? Sí. Quería volver a su tierra, quería volver a estar con su familia. Viene aquí y... Vine aquí y de ahí, de aquí me fui a Perú otra vez. Me contrató. Fui tanto, con otra vez, por un nacional. Pero vino un empresario, justamente era mi compadre, Manuel Paredes. Que era gerente de Paraguay allá cuando él empezaba a jugar. Y él fue el que me consiguió para el Atlético de Chalacos. Estuve ahí cinco años jugando otra vez. De ahí, cinco años, me pasé un año a la Alianza Lima. Y la Alianza Lima me contrató otra vez para Colombia. Donde le consiguió mi segunda tierra. Su segunda tierra. Sí, mi hija, mi hija. ¿Ellos nacieron allá, sus hijos? Allá nacieron. Ah, ya, su hijo nacieron. Todos los nacieron están en Colombia y en otra parte. El otro hijo que tengo aquí es ingeniero, aquí de frente. Los nacieron están aquí conmigo. Y la Paraguay allá. Se fueron. Las cosas de la vida, don Adolfo. Entonces, usted estuvo en el fútbol colombiano, en el Atlético Bucaramanga y después en Real Cartagena. También jugué ahí. Pero donde hice más después en el América de Cali y Chalaco y Perú. Ah, también. En el América de Cali también estuvo. Estuve ahí siete años. Siete años, mucho tiempo. De ahí pasar a este Chico Bucaramanga y de ahí a Real Cartagena. Y luego de ahí me vine. ¿Volvió a Paraguay? No, me fui al Ecuador como técnico ya. Ah, ya a Ecuador. Estuve trabajando. Pero usted se retira en el fútbol en Real Cartagena. Sí. Esa fue la última parte de su vida futbolística. Sí, claro. ¿A los cuántos años se retiró usted? Cuarenta y cinco años clavado. Cuarenta y cinco años. Y hubiera jugado más. Pero como tengo un hijo médico, no, retírese. Ya el hijo mío era suplente mío. Pero usted se sentía en este caso de que usted podía dar más todavía. Pero como tenía el hijo de suplente mío. Él quería ser titular. Entonces por eso le decía, retírese ya, papá, ¿verdad? Me retiré por eso. Y cómo fue, cómo usted se cuidaba para llegar a esa edad. ¿Se cuidaba mucho? Le dio mucho a mi señora. Ella me cuidaba mucho. Ella le cuidaba mucho. Era estricta con usted. Le decía, tiene que dormir temprano. Tiene que comer bien. A ella le debe todo. A ella le debe todo. Sí. ¿Cuántos años de casado ha llevado a Ecuador? ¿Cuántos años? Ochointa y siete años. Figurése. Muchos años de casado. Y muy felices, por cierto. Sí. Acompañándose siempre las buenas y las malas. Todos los hijos salieron profesionales. Hay médicos, hay economistas, ingenieros, hay abogados. Esta hija que tengo aquí, que vino a Colombia, hace dos meses que vino y ya la ya vino. Es la que más quiero a esta hija. Sí, porque es la que más está con usted, ¿verdad? Sí. Qué gusto tenerlo. En serio emocionado, don Adolfo, recordando, por supuesto, a su familia, que es la parte más importante que uno tiene. Porque cuando usted se retira al fútbol, ahí, digamos, sí ya puede disfrutar más de la familia, ¿verdad? Claro, lógico. Porque prima mucho este tema del fútbol, viajar, si bien es cierto, usted le tuvo a su señora, de igual manera, ese acompañamiento estuvo, pero no estuvo tal vez cerca de sus padres en su momento, pero puedo disfrutarles de alguna manera. Usted dice... Busca mucho uno, busca mucho. Se busca mucho. El texado, el paraguayo, está muy ligado a sus afectos. Usted nos decía, se retira en Real Cartagena de Colombia, ahí ya termina a los 45 años, deja el fútbol y va al fútbol ecuatoriano como técnico. Sí. Muy rápido se dio eso. ¿Usted ya estaba estudiando como técnico? ¿Cómo se da para que vaya a Ecuador? Yo vine aquí, yo vine aquí de vacaciones, entonces hice mi curso aquí, aquí en Paraguay. Y siempre he tenido buenos técnicos y siempre les dejo algo de ellos para después intentarle a los muchachos y todo me salió bien, porque después de allá de Ecuador me vine, me vine en el Charraco, me vine en el Perú, en el Charraco, donde fui jugador, vine técnico. Estaba por descender y se salvó conmigo, por eso de Perú me quiere emocionar. Y me fui para Bonita Banana, Ecuador, estuve un año, me vine allá, me vine y estuve un año flaco en Libertad, a Libertad también del sabré, del descenso aquí. Lo recuerdo mucho usted de Libertad, sí. Y gracias a Dios me quieren mucho y hasta ahora todo se recuerda de mí. Y aparte de eso, con una escuela de fútbol de Libertad que nunca he tenido y tuve muchos alumnos que ahora son jugadores internacionales y que ya he dejado, por ejemplo, el que estaba de técnico nacional, Morínigo, ese fue mi alumno también. Estaba el otro, dos tres por ahí, estaba por Colombia, cuatro tres para de Europa, estuve trece años en la escuela de fútbol. Trece años con los chicos. Salió con muchos jugadores aquí, muchos jugadores buenos, salió de mi escuela y todo me recuerda bien y estoy medio agradecido de eso. Se emociona aquí nuestro invitado. Ahí también está. Un secretario. Está récord. Se emociona, se emociona mucho. Nos emocionamos también mucho con usted, don. Don Adolfo, gracias por esta entrevista. Y bueno, todo lo que le ha dejado el fútbol se nota, se nota en su familia, sus hijos, por supuesto su señora. Siempre estuvo ese acompañamiento. Y bueno, usted le ha dado muchísimo al fútbol paraguayo, le dio, imagínese, aquel torfeo de 1953, igual que usted, sus compañeros. Le voy a recordar la alineación titular de aquel partido final ante la selección brasileña. En el arco estuvo justamente nuestro invitado Adolfo Riquelme. Después en la zona defensiva, Heriberto Herrera, Melanio Olmedo, Manuel Gavilán y Victoriano Leighi Zamona. En el mediocampo, Ireneo Hermosilla, Ángel Berni, Atilio López, Rubén Fernández. En la delantera, Juan Ángel Romero y Antonio Ramón Gómez. Y el técnico en aquel entonces fue Manuel Pleita Solís. Exacto. Muchos recuerdos, muchos recuerdos de aquel momento, don Adolfo. Sí, y tengo las gradaciones también. Lástima, yo siempre escucho con esto las gradaciones de los partidos y también de Cáceres Armadas, que es para mi tía. Da mucho escucharlo porque uno se siente, ¿no?, como sufrió todavía. A usted le ha dado mucho el fútbol. Sí, gracias a Dios. Y en una palabra, ¿cómo puede describir esto que le ha dado el fútbol? En el sentido de que antes, pues, casi los jugadores paraguayos no aprovechaban, ¿no?, no tenían su casa. Yo lo primero que hice, mandé plata a mi señora y ya compró esta casa. Aquí vivía la madre de Papá Largo. Era un hermoso chavé. Mi hijo, que era ingeniero, hermano, y la casa que tengo en San Antonio también era de mi familia. De herencia, me dejaban de herencia. Y estoy muy agradecido por el fútbol. Aproveché en su momento. Gracias a Dios, hasta ahora, me encuentro todavía más o menos bien. Súper bien se encuentra acá. De hecho, lo vemos muy fuerte. Súper bien. De hecho, está, por supuesto, comentando, recordando todo lo que fue. Nosotros, lastimosamente, no pudimos vivir, don Adolfo, pero estamos recordando todo a través de su relato, a través de lo que usted nos cuenta. ¿Usted ve fútbol? ¿Ve fútbol? ¿Le gusta ver el campeonato local? ¿Le gusta ver los partidos internacionales? ¿Recordaba hace rato el partido de las selecciones? ¿Le gusta ver fútbol a usted? El resto de los días lo veo, tanto de aquí y de Europa. Gracias a Dios. Ahora mismo estaba yendo a Barcelona. Sí, seguíamos a saber el resultado. No me queda otra cosa, pero no puedo hacer más. Eso es lo que me da el rendigo y sus viviendas. No, pero usted está muy fuerte. Disfruta de la familia, que es lo más importante. Un gusto, don Adolfo. Gracias por recibirnos en su casa. Estamos muy contentos de que nos haya recibido, bueno, que nos haya contado tantas cosas tan lindas. En su casa también, señorita, cuando guste. De esta manera finalizamos entonces nuestra entrevista con un verdadero emblema del fútbol paraguayo, del fútbol mundial, como es Adolfo Riquelme.